Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, soy Javier Espinosa, coordinador de promoción de Universidad Cuauhtémoc, bienvenidos una vez más a esta serie de sesiones informativas que Universidad Cuauhtémoc trae para ustedes. El día de hoy me complace muchísimo, estoy muy contento de que nos acompañe la coordinadora de el centro de idiomas de inglés, en este caso, la licenciada Paulina de la Isla Espinosa. ¿Cómo estás, Pau? Buenas tardes. Hola, Javier, muy bien, ¿y tú? También bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y hoy tenemos un tema súper interesante para todos nuestros alumnos, para todos los chavos que nos están viendo, que todavía no se inscriben con nosotros, pero que están pensando en inscribirse, la parte de el inglés en la Universidad Cuauhtémoc, que es esencial en este momento, y pues yo creo que para todos en general en nuestra vida necesitamos saber un segundo idioma, ¿no crees? Claro. Y pues bueno, ¿cuáles son los beneficios que trae estudiar el inglés en general? Vamos a empezar por esa parte, ¿te parece bien? Claro que sí. Mira, por un lado está el que va a ser mucho más fácil que puedas comunicarte cuando viajas. ¿Por qué? Pues porque tú ya tienes el dominio de dos idiomas. Ok. Y aparte son de los más hablados. Entonces, ante cualquier situación, ya sea de emergencia, como si quieres socializar, pues entonces ya se te va a facilitar muchísimo. Por otro lado, vas a poder aplicar a trabajos de, para empresas multinacionales. Está padre. Entonces, eso está padrísimo. Aparte vas a poder aplicar para, para puestos ya directivos, gerenciales, porque tú ya tienes un nivel más arriba que otras personas ya tienes un plus. Claro. Y, y aparte, pues con esto, los empleadores también se dan cuenta que tú ya tienes habilidades para aprendizaje, o sea, que si te ponen tareas nuevas, pues entonces va a ser fácil que puedas aprenderlas. Por otro lado, pues también vas a poder conocer de otra cultura, no solamente en tu país, sino también por fuera. Esto te sirve de dos formas. Vas a poder conocer a gente que después te va a poder ayudar, ya sea en el ámbito laboral o personal, que además te puede exponer cuál es la situación laboral en otros países, ya sea como para que tú sepas cómo reaccionar aquí, o cómo va a, a, cómo vas a poder aplicar en otro país también. Claro. También, bueno, se ha comprobado que la gente que tiene el inglés como segundo idioma, pues es más fácil que obtenga un trabajo que sea mejor pagado. Mejor remunerado, claro. Exactamente, y además que sea un trabajo estable. Sí, por supuesto, sí, porque tienes muchísimas más ventajas que una persona que igual y no tiene el idioma, y puedes competir con muchísima más gente, ¿no? En ese sentido. Exactamente. Entonces, bueno, todo esto nosotros lo hemos visto a tal grado en la universidad que decidimos que debía ser un requisito para titulación, este, para nuestros alumnos. Muy bien, muy bien. Entonces, es uno de los requisitos para, es bien importante que lo tomen en cuenta, es uno de los requisitos el tener el nivel de inglés correspondiente que ya vamos a platicar acerca de los niveles y de cómo pueden acreditar el nivel del idioma en este momento, pero es un requisito importante para que todos ustedes puedan concluir su proceso de titulación y de concluir sus estudios en la universidad, ¿no? Y es una herramienta que les va a dar muchísimo empoderamiento a nivel profesional y muchísimas ventajas, ¿no? Muy bien, pues bueno, vamos a hablar acerca de las formas de acreditación, Pau, que tienen en los alumnos en general en la universidad para poder acreditar el idioma. ¿Te parece bien? Claro que sí. Muy bien, vamos a empezar entonces por el examen diagnóstico. ¿Cómo pueden acreditar los alumnos el inglés por el examen diagnóstico? Ok, el examen diagnóstico nos va a ayudar de dos formas. La primera va a ser para que ya lo puedas acreditar. Si tú ya vienes a la universidad con un buen nivel de inglés, claro que no pedimos algo a la perfección, sino que tú seas capaz de tener una entrevista y que no vayas a tener un problema, que no sea algo que te frene a tener el trabajo que has buscado o que tienes la oportunidad y que lo pierdas porque no supiste cómo contestar en la entrevista. Claro, claro. Entonces, bueno, el examen diagnóstico nos va a ayudar a, si ya traes ese buen nivel, puedas ya liberar tu inglés y entonces a la hora que te vayas a titular no tengas el problema de, oye, es que todavía no acredito inglés. Ok. Por otro lado, también nos va a ayudar a que si no lo acreditas, sepamos en qué nivel estás tú situado. Ok. ¿Qué niveles son los que los que puede tener una persona en este rango? Ok. Nosotros nos guiamos por el marco común europeo. Ok. Entonces, esos tienen, el marco común tiene A1 y A2, B1 y B2, C1 y C2. Nosotros, dependiendo cuando hayan ingresado los alumnos a la universidad, va a ser el nivel que se les va a pedir. Puede ser que sea B1 o puede ser que sea B2. Tendríamos que ir consultando cuál es el que se nos está pidiendo de acuerdo a la fecha de nuestro ingreso. Ok, perfecto. Entonces, en el marco común internacional? Europeo. Europeo. Tenemos el A1, el A2, el B1, B2 y C1 y C2. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, si acreditan en este, en este examen diagnóstico, esta parte, ya están libres del inglés en este momento. Perfecto. Muy bien. La siguiente forma de acreditación es por el curso. Platícanos acerca de los cursos de acreditación. Ok. Ya que tenemos el examen diagnóstico, pues entonces ya puedes ingresar a un curso, porque yo ya sé en qué nivel te puedo meter. Ok. Entonces, los cursos son sabatinos, el horario es de 9 a 2 y tienes 3 horas de autoestudio a la semana. Ok. Quiere decir que vas a tener tareas o estudio que hacer durante esas 3 horas. Ok. Esto es los tiempos para que puedas hacer un curso intensivo y que no tardes tanto tiempo en terminar o en acreditar tu idioma. O sea, que también puedes ir trabajando a un ritmo, también el alumno puede trabajar a un ritmo más avanzado, ¿no? O sea, más rápido, si quiere terminar más rápido. Sí. Es una ventaja bastante padre. Muy bien. Entonces, estos cursos son sabatinos, que son de las 9 de la mañana a las 2 pm, de lunes a viernes. Perdóname, de los sábados. De 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y aparte, tienen estudio independiente durante la semana, 3 horas más o menos. 3 horas. Perfecto. Y para acreditar, ¿cuánto tienen que, cuánto tienen que promedio? ¿Cómo pueden acreditar los muchachos esta parte? Ok. Cuando entras a curso, lo que se te pide en cada nivel para acreditar, es un 8 de promedio. Ok. Van a tener trabajos, van a tener exámenes, van a tener diferentes formas para tener la calificación. Esto porque muchas veces nos dicen, ay, pero es que a mí lo que más me falla es hablar, o a mí lo que más me falla es leer. Entonces, no va a haber ningún problema porque nosotros estamos evaluando todas las habilidades. Ok. Entonces, vas a tener cómo recuperarte en una si sabes más la otra. No va a haber ningún problema. Es un balance, ¿no? En esta parte. Muy bien. Entonces, y ya al finalizar el curso, este, la universidad les expide una constancia, ¿verdad? Exactamente. Es la misma constancia de cuando liberan por el examen. Ok. Pues esta ya se las damos cuando terminan el último nivel del curso. Ok. Igual con su 8 de promedio, damos la constancia y se va para titulación exactamente con el mismo proceso. Muy bien. Entonces, recuerden, tienen que tener un 8 de promedio para poder liberar el, para poder liberar o acreditar la parte del idioma en este caso, en este caso, ¿no? Muy bien. Tenemos también otra opción que si los alumnos no deciden estudiar en la universidad la parte del idioma, pueden estudiarlo por fuera. Cuéntanos acerca de esta parte, Pablo. Si el alumno dice, por ejemplo, no, es que a mí no me acomoda sabatino, o yo ya estoy estudiando, o no, no tenemos ningún problema en que se preparen por fuera. Ok. Pueden hacerlo y posterior a eso, ya que están listos, pueden venir a presentar el examen diagnóstico y así ya obtienen igualmente su constancia. Que es el primero que platicamos hace ratito. Es el primero que platicamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, si ustedes ya están estudiando inglés en alguna otra institución, en alguna academia de idiomas, o algo por el estilo, dicen, ¿sabes qué? Igual y pues lo voy a aplicar un poquito más adelantito, pues pueden hacerlo, no hay ningún problema, pero al final de cuentas también tienen que aplicar su examen de diagnóstico para poder acreditar o demostrar que tiene el nivel de inglés. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Ahora, platícanos acerca de la plataforma de estudio, que esto está bastante interesante. Ok. Esta plataforma se puede usar en cualquier computadora, teléfono o tableta con acceso a internet, a micrófono y audífonos. Ok. Esa es totalmente autoestudio, como lo dice el nombre, vas a ir a tu propio ritmo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Este, yo puedo estudiar una hora diaria o dos horas diarias. Ajá. De modo que tú vas llenando el contenido del nivel y al final nada más vas a hacer un examen basado en ese contenido. Ok. Y así es como tú vas acreditando. Entonces, hay gente que en dos meses repasa todo lo del nivel que le faltaba, ¿cuánto? Que le faltaba uno nada más. Ajá. Este, pues entonces ya con eso termina acreditando. Ay, qué bien. Esto que te comento de nada más le faltaba un nivel, son tres niveles. Ok. Y también hay que checar ahí si aplica para, para las fechas de ingreso que tuviste. Ok. Por lo que comentábamos del nivel que cambió. Ok. Entonces, eh, bueno, vas a poder, este, decir, ¿sabes qué? Yo presenté antes el examen diagnóstico. Ok. Y ya quedé en A2, que sería el nivel 2. Ajá. Entonces, como te colocó en el nivel 2, pues harías el examen del nivel 2 y luego el del nivel 3 sí ya terminaste. Ok, súper, está súper bien. La plataforma está abierta durante todo el año, durante 12 meses. Me supongo que cuando tú te das de alta. Exacto. Tienes 12 meses para poder completar el nivel, ¿no? O los niveles. Sí. En ese no tienes que esperarte a fechas de inscripción y nada de esto. Lo puedes hacer en cualquier momento, te pones en contacto con la coordinación. Ok. Y nosotros te damos, este, todo el proceso para que puedas obtener tu, tu plataforma. Ajá. Y de este modo, tú empiezas en cualquier momento del año. Básicamente es autoestudio, ¿no? Para los que igual no les gusta venir a clase o algo por el estilo. Dicen, ¿sabes qué? Yo me lo voy a inventar directamente en casa. Me inscribo a esta parte de la plataforma de autoestudio y puedes tener, por así que estudiar en casa sin mayor problema y estaría excelentísimo. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las certificaciones? Muchos chavos que vienen, por ejemplo, a promociones dicen, oye, yo ya tengo una certificación, ¿cómo le hago? Si puedo traerlo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué certificaciones son las que acepta la universidad o, en este caso, el centro de inglés para poder acreditar el idioma? Ok. Nosotros aceptamos certificaciones de Cambridge expedidas por International House. Ok. Les podemos dar todos los datos de International para que puedan contactar con ellos, cuáles son las fechas de pago y de aplicación y dependiendo igualmente cuando haya sido tu ingreso, va a ser cuáles serán las certificaciones que podrás presentar. Ok, perfecto. Entonces, igual pueden enviarnos un correo preguntando o que les enviemos cuáles son las certificaciones para que así puedan checar directamente con ellos si las pueden expedir, bueno, si pueden aplicar el examen. Claro. Lo que se les pide es que este certificado no tenga más de dos años de haber sido expedido. Ok. Esto porque a veces las traen cuando recién entran. Entonces, no tenemos problema porque nosotros decimos, bueno, yo ya sé que con esto tú me estás diciendo que sí sabes, pero vas a pasar toda la carrera y pues tal vez no vas a estar ya en contacto con el idioma. Entonces, cuando salgas al campo laboral, pues vamos a caer en el mismo problema. Claro. Entonces, si lo presentaste cinco años antes más los cinco de tu carrera, pues entonces ya fueron diez. Ya, ya no está válido, ¿no? Lo que contamos es, es este, de, de... No es que no sea válido, sino que no está vigente. Exactamente. Depende, depende qué certificación sea. Ajá. Hay algunas que caducan, hay otras que no. Pero en específico, bueno, pues nosotros lo que pedimos es esto. Entonces, si tú ya la tienes, quieres con eso acreditar tu inglés, puedes traerla, te pedimos que traigas tu original y tres copias. Ok, perfecto. Y ¿cuáles son los específicos, las, las, las certificaciones que pedimos? Ok. Los nombres de las certificaciones. Eso, soy un ignorante en el tema. Ah, ok, ok. Este, mira, como te comentaba, depende cuál sea la fecha de ingreso, pero pueden presentar de los de Cambridge, puede ser PET, puede ser FIRST, puede ser CAE, o pueden presentar IELTS, que ésta te dice en qué nivel estás. Ok. ¿Por qué aceptamos IELTS? Porque muchas veces cuando quieren irse a estudiar al extranjero, este es el que les piden, ves que te dicen, necesito que tengas tal nivel del idioma para que puedas aplicar para, para irte, ¿no? Ajá. Entonces, regularmente ese es el que piden, por eso es que nosotros también lo aceptamos. Perfecto. Oye, muchos, perdóname. Ajá. Sí, sí, sí. Este, y, y también, o sea, dependiendo de, de la fecha de ingreso, pues, eh, eh, va a haber algunos que no van a poder presentar PET, pero con FIRST lo podemos, eh, validar. Perfecto. Pues, bueno, vamos, eh, ¿cómo, cómo le pueden hacer los alumnos ya inscritos en Universidad Cuauhtémoc para poder, eh, aplicar su examen? ¿Cómo lo solicitan? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ok. Eh, hay que, hay que enviar un correo a la coordinación, ya sea a mí, o al licenciado Enrique, para que podamos proporcionarles cuáles son las fechas de aplicación de examen, cuál es el proceso para pagar dicho examen, y, bueno, todas las fechas son cupos limitados. Ok. Entonces, eso hay que tomarlo mucho en cuenta, porque a veces, eh, hay alumnos que dicen, bueno, yo quiero aplicar hasta la última fecha, y se esperan dos, tres días para, para querer hacer el proceso, y ya no hay lugares. Ok. Y se tienen que esperar hasta las siguientes fechas. Entonces, hay que tomar esto en cuenta, y sobre todo, si quieren aplicar de las últimas fechas, que, no sé por qué es así. Siempre pasa, ¿verdad? Sí. Este, si quieren hacerlo así, está bien, adelante, pero sí tratar de, de guardar su lugar. Ok. Lo antes posible. Muy bien, entonces, es importante que puedan checar directamente con, eh, en la coordinación de inglés, todo lo correspondiente a las fechas, mánden un correo. Ahorita les vamos a decir un correo, eh, a donde se pueden poner en contacto. También, si tienen alguna duda, mándenos un inbox por aquí, por la página de Facebook, y podremos atender también todas sus dudas, o los finalizarán directamente con, eh, la coordinación de inglés en este sentido. Muy bien. ¿Cómo podemos localizarte, Pau? ¿Cuál es, cuál es tu correo electrónico, el correo electrónico de Enrique, para que puedan estar en contacto los alumnos con ustedes, y tu extensión y demás? Ajá. Eh, bueno, se pueden comunicar al teléfono de la universidad, nuestra extensión es la 182. Ok. Eh, también nos pueden encontrar en el edificio C, o bien, mandarnos un correo a pdelaisla, arroba ucq.edu.mx, o el de Enrique, que es jmerino, arroba ucq.edu.mx. Muy bien, y recordarles el teléfono de la universidad es 442-1616263, marcan la extensión de Pau, o de, eh, bueno, la extensión de Pau, eh, para que puedan contactarlos, o bien, eh, manden un correo electrónico a los que están viendo en pantalla, para que puedan, eh, ustedes, eh, ponerse en contacto con la parte del inglés, que es bien, bien importante. Muy bien, pues, eh, como hemos platicado, Pau, este es, eh, un paso bien importante que tienen que tener todos nuestros alumnos egresados de la Universidad de Cuauhtémoc para poder concluir sus estudios. Entonces, ¿cuál es el consejo que les das tú para que, eh, eh, pues, no tarden tiempo en esta parte? Eh, que apliquen su examen antes, lo antes posible. Eh, la mayoría de, de los alumnos egresados que quieren venir a presentar un examen, lo que nos dicen es, es que ya es lo único que me falta para titularme. Entonces, es súper importante que lo vean desde antes. No dejen que esto detenga su titulación cuando ya terminaron con todas sus materias, cuando ya terminaron con su servicio, cuando ya terminaron con todo lo que les pide específicamente, su carrera. Entonces, no hay que dejar que, que esto sea una traba, sino una herramienta, porque ya voy a salir y entonces estoy mejor preparado. Exactamente, ya tienes todo, toda la preparación necesaria, tanto académica, como el idioma adicional y demás, para que puedas tú ser un guerrero triunfador, ¿no? Pues, bueno, eh, Pau, pues, muchísimas gracias por toda esta información. A todos los alumnos de universidad, pues, los invitamos, como ya habíamos platicado, a que puedan empezar con tu, con todo este proceso, con sus exámenes y demás, no lo dejen hasta el final. Y si quieren ya agendar su examen, pueden ponerse en contacto con la licenciada Paulina Espinosa, de la isla Espinosa, perdón, es que nos apellidamos igual aparte. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Mi nombre es Javier Espinosa. Pau, muchísimas gracias. Gracias, Javi. Y, pues, esperamos que esta información les haya servido muchísimo. Gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.